Criada Estratégica para la Generación Social de Conocimientos Presta Carina Alejandra, Biblioteca Conjunta Facultad de Ciencias Agrarias y Codestades Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata, Argentina Carina Alejandra Presta, Bibliotecaria Documentalista Recibida en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata Interesada en la, al fin, difusión y marketing de servicios La recibimos con un aplauso a la gente Presentación de Televisión Hola, buenas tardes Bueno, sé que hay una presta La Criada Estratégica para la Generación Social de Conocimiento Esto es Núcleo Central de mi Tecina Para Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información Mi Directora es la Profesora de Bibliotecaria Media Guado Mi Directora es la Magister Mónica de la PN de la Universidad Nacional de La Plata Y la Tecina trata sobre, al fin, alfa de sistema académica Y comprensión lectora en la educación superior Confluencias y disciplinas para la formación social En el uso y la generación de conocimiento Propuesta de implementación en un país de envies de desarrollo ¿Qué es la Criada Estratégica? Es una estrategia de adaptación al cambio en la formación de toda la comunidad universitaria A mí lo que no me interesa específicamente es que sea solamente una forma de aprender A aprender para los docentes o los estudiantes Sino para toda la comunidad, los no docentes también He encontrado pocos ejemplos que hayan tomado también a los no docentes La Universidad de Salamanca es una de ellas Lo toman como para parte de su comunidad Y la Plata de Gestión Sirve para el aprendizaje a lo largo de la vida En un entorno socioeconómico global actual, natural y vertiginosamente cambiante Permitiendo que las personas Permitiendo que las personas puedan desenvolverse en sus vidas de manera autónoma Aptos para aprender a aprender Para la resolución de situaciones profesionales y personales Con éticas y conciencia de su entorno social Posibilitando disminuir las brechas y desigualdades sociales Generadas por la evolución de las TES La tríade estratégica Tiene Se compone de la conjunción interdisciplinaria de tres áreas La alfabetización informacional La alfabetización académica Que a partir de ahora voy a llamar alfaca Y es un término que inventé yo Y la competencia lectora La CEL ¿Por qué digo esto? Cuando traté la primera vez esta temática De donde salió El tema de mi tecina Fue en el 2006 En un congreso que se hizo en la Universidad Nacional del Centro En Tandil Y era justamente leer Escribir y hablar hoy en la Argentina Creo que no se volvió a hacer Porque no he vuelto a participar Pero fue la única ponencia que hubo Donde trataba las dos cosas al mismo tiempo Alfabetización informacional Y alfabetización académica De ahí Como fue la única presentación Salió el tema de mi tecina Bien De esta conjunción interdisciplinaria Entre alfaca y competencia lectora Está dentro de un marco social La sociedad de la información ¿Sí? Los actores principales para la difusión de las políticas de información Para el desarrollo social Son el Estado, las empresas y las universidades Como ámbito natural para la generación Y difusión de conocimientos Teniendo en cuenta su contexto ambiental y sociocultural Una aclaración Cuando hablo de generación social No hablo tanto de web social Y ese tipo de cosas Sino del contexto de cada uno de nosotros Por eso agradecí tanto las ponencias de la mañana Y del desarrollo de las personas Para que vivan mejor Y para poder evitar o achicar un brecho Los niveles En el marco social En cuanto a la sociedad de la información Del siglo XXI Requiere personas que desarrollan Sus capacidades cognitivas Para aprender a aprender En todas circunstancias Somos seres Las personas Esencialmente informacionales Y la información es un elemento Que puede influir De manera determinante En el desarrollo Y la desigualdad O equidad social Y acá tengo una cita De Martí Laera Del 2007 No solo basta con la infraestructura Informática contemporánea Sino esencialmente Se trata de valores éticos Fundamentales Vinculados a la responsabilidad social En cuanto al pensamiento crítico Necesario Para conformar Una cultura informacional Asociada específicamente A la sociedad de la información Es de esta manera Que Todo lo que tenga que ver Con la alfin Esta involucra A lo referido A la formación Y transmisión de valores A nivel humano y social Las brechas Se traducen Como desigualdades Como exclusión digital En la Comisión Europea En la iniciativa De iLearning Lo que vean como fundamental Era la relación existente Entre la educación permanente Con la inclusión social Y enfocarse en la educación Y la formación Pero el aprendizaje permanente No restringido Ni por la edad Ni por la condición económica Del que desea aprender Valentí López Tiene en el 2002 Una cita Que dice La clasificación informacional Está directamente relacionada Con las posibilidades De mejorar La calidad de vida De las personas Los organismos internacionales Plantean que en la capacitación En el uso de las TIC Y su aprovechamiento Deben tener prioridad Las comunidades Más desfavorecidas Y en cada grupo Las niñas Los niños Los jóvenes Los jóvenes Y las mujeres Antes que nada Hay que saber Que las tecnologías De la información Y comunicación No son igualitarias Se desarrollan Con mayor comunidad En los países más ricos Dentro de estos En las clases más ricas Y dentro de estos Y para así Repitiendo Las desigualdades Entre los hombres Hay sin embargo Una diferencia Con respecto a las tradicionales Desigualdades De nuestro mundo Las TIC Penetran con mayor fuerza Entre los jóvenes En todos los países Sin importar Su grado de desarrollo Las comunidades Con mayor prioridad Para educar En al fin Con miras A integrarlas A la acción De la información Son las niñas Las jóvenes Y las mujeres ¿Por qué? Porque son Las que tienen Que poder investigar Y son las que se encargan De los cuidados sanitarios Higiénicos Y completos De las familias Los jóvenes Los adultos mayores Son alfabetos Este es Además Un documento Del WSIS 03 de Geneva Del 2004 Algo que me llamó la atención En todas las ponencias Que estamos escuchando Estos días Es que A mí lo que me interesa Particularmente Es esta cuestión social Que varios estuvieron mencionando Pero bueno Quería Quería Dejar bien claro esto Desde donde lo estoy hablando Quería dejar bien claro Bien La iniciativa E-Learning Según Gómez Hernández De 2002 Dice que los objetivos Son Que ya se ha hablado hoy La ciudadanía activa La realización personal Integración social El ámbito laboral Esto me interesa Porque está ahí La adaptabilidad Y la empleabilidad Yo Pedí que entregaran A los organizadores Y también estoy entregando A varios participantes O sea A los que están Escuchando Una hoja Donde tienen en los dos lados El resumen La realidad Estratégica Que del otro lado Un cuadro con competencias Que es imposible mostrar Tiene que ver con eso ¿Sí? Y en este ámbito Elabora La adaptabilidad Y la habilidad Para toda la comunidad Académica Docentes Estudiantes No docentes Personal de gestión Personal de apoyo Y los principios De la iniciativa El learning Son El papel central Del alumno La igualdad de oportunidades La calidad Y las oportunidades De aprendizaje Respecto a que son Las competencias No voy a mencionar Básicamente Nada Sino que Lo que uno sabe Porque estamos hablando Mucho sobre la temática Y lo que sí me interesa Son las tres tipologías Básicas que hay Las competencias básicas Específicas o claves Adquiridas por los alumnos En la formación obligatoria Eso tiene que ver Con el cuadro Que yo les había comentado Recién Las competencias Genéricas o transversales Utilizadas en el ámbito Laboral Y las terceras Son las competencias Sistémicas Específicas De la educación académica Estas son las diferentes Iniciativas Que se han dado A nivel Escuela O sea A nivel Las facilidades Para todas las personas Para la sociedad De información Con el Consejo Extraordinario De Lisboa Las de OCDE Con Deseico Y con PISA Y específicamente Las de educación superior ¿Sí? El proceso de educación superior Tuning A nivel Europa Tuning Latinoamérica Y el AELO Que es la evaluación De los resultados De aprendizaje En la educación superior ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta En la actividad estratégica En cuanto a la educación? ¿Qué pasa con la alfabetización terciaria? Según la Terciaria Literacy Policy and Procedures Del 2003 Hay cinco elementos La alfim La alfabetización académica La alfabetización computacional Y digital O digital La alfabetización Estadística Y las prácticas Profesionales ¿Sí? En las prácticas profesionales Del graduado Es en donde En su comunidad Es en donde Se explica La gran calidad De la alfabetización Terciaria Que este graduado Haya tenido De toda su carrera Estos son los componentes De la triada estratégica La competencia lectora Como llave de acceso La alfim Como alfaro La alfata Alfabetización académica Como el marco académico Para conformar Entre los tres La triada estratégica Para la generación social De conocimiento Las jornadas Empezaron Con la presentación De Alejandro Uribe Tirado Donde decía El trípode Yo me reía Porque justamente Esto es al revés Y Cuando decidí Que tenía que ser al revés Porque trataba de ver Cómo podía De abramarlo Fue cuando Mi codirectora Me dijo No entiendo Dónde están O sea Cómo se relacionan Cómo se sopesan Al fin Y alfata Y cuando me hizo Así yo dije Listo Es la competencia Lectora La que tiene abajo Y ahí quedó Bien ¿Qué es la competencia Lectora? Para pisa La comprensión Y el empleo De textos Escritos Y la reflexión Personal Personal a partir De ellos Con el fin De alcanzar Las metas Propias Desarrollar El conocimiento Y el potencial Personal Y participar En la sociedad Es una cita De Cuevas Y el tiempo De los dos Y la competencia Lectora Es esencial Para las otras Disciplinas Todo lo que Aparezca en negrita Que yo lo resalté Dado que la requieren Para su correcto Funcionamiento Por ser la llave De acceso En la decodificación De mensajes Sin importar El soporte En el que se encuentre Y es completamente Funcional A la alfaca Porque si en ella No hay posibilidad De decodificación De mensajes Hoy en la Policentación Que hicieron Que hizo Jorge Él me estaba Dando un montón Todas las cosas Que estuvo hablando Tenían que ver Directamente Con la Alfacización Académica ¿Sí? Bien ¿Qué pasa Con la alfacización Informacional? Esta es De la declaración De Prada Y luego Que está en negrita Los resalté yo Y dice Que abarca El conocimiento De las propias Necesidades Y problemas Con la información La capacidad Para identificar Localizar Etcétera La información Para afrontar Los problemas O cuestiones Planteadas Es un prerequisito Para la participación En la sociedad De la información Y forma parte Del derecho humano Básico Al aprendizaje A lo largo De la vida Esta es La parte Interesada Las características De la alfín Es una competencia Polifascética Que implica Distintas Arquipatizaciones Y habilidades Pertenece A un área Más amplia Donde las capacidades Están centradas En los contenidos De la información Y en la tendencia De soporte Esta Relacionada Relacionada con habilidades Tecnológicas Es una competencia Relacionada con el desarrollo De habilidades Cognitivas Y metacognitivas De pensamiento crítico Reflexivo Y de autorregulación Y de autorregulación De procesos Y por ser una competencia Genérica Y transversal A todas las áreas Del currículo La estructura La estructura que tiene esto Es Respetando la cita De Durban Roca Del 2006 ¿Qué ocurre Con la alfletización Académica? Espero que la gente De lingüística No se ofenda conmigo Cuando llegue a leer esto Pero bueno Con la alfletización Académica O alfaca ¿Superior o terciaria? ¿Por qué acá lo pongo En itánica Terciaria? Porque ya habíamos visto La alfletización terciaria Nosotros Y ellos vuelven a retomar Un montón de ideas Que las tenemos también Desde la ciencia De la información ¿Sí? Entonces La alfaca Comprende Las estructuras Características De producción O largo escrita A interpretación Del conocimiento De la cultura discursiva De cada disciplina académica La lectura La oralidad La escucha Y la escritura Con sus particularidades Lingüísticas En cada especialidad Y área disciplinar Sea necesitas Tanto a nivel académico Como a nivel científico La definición Más citada A nivel América Es la de la doctora Paula Carlino Del 2003 Dice Son dos En realidad Las dos son del 2003 Pero diferentes trabajos Ahora bien Dice La fuerza del concepto De la organización académica Radica en que pone de manifiesto Que los modos De leer y escribir De buscar Adquirir Elaborar Y comunicar conocimientos No son iguales En todos los ámbitos académicos En todos los ámbitos Esta práctica interpretativa Requiere de recursos Cognitivos De lectura De textos Científicos Académicos Que los alumnos No tienen De lo que nunca La han realizado anteriormente En educación formal Esto que leí Estas cuatro cosas Que marqué En el 2006 Son las que me llevan A decir Bueno Acá tenemos Demasiados puntos En común Y no están hablando De al fin Y fue lo que me motivó A hacer una ponencia Que me lo aceptan A ir para allá Y seguir con la oficina ¿Qué es lo que me interesa De este cuadro? Fíjense en los lugares Hay tres lugares específicos De la organización académica Según Carolina Según Rosales Donde Son Por las posturas teóricas En la alfaca Estados Unidos De América Reino Unido Y Australia Y Nueva Zelanda Son los mismos lugares Donde sale el alfín Son los mismos lugares Donde sale el alfín En el mismo tiempo Todas tienen Entre Estados Unidos Es la más antigua Generalmente La organización académica En Estados Unidos Se da solamente En las universidades De Lid ¿Sí? Hace 25 años Hace 15 años Que están todas Trabajando en esto Porque En En la ponencia Aparece eso En Australia Se dieron cuenta Que estaban creando Y en un momento Comentaron una cosa así En la década del 80 Se dieron cuenta Que Estaban creando Excelentes Graduados Pero no sabían pensar Ese sería Lo volví a poner La fe está estratégica Ahora que ya tiene Su forma Para ver Cómo se va retroalimentando ¿Qué pasa con los componentes? La competencia del lector Es la llave de acceso Es el pérdice En el que se apoya Equilibradamente La alfín Y la alfaca En ella reside el éxito De la realización De los otros dos componentes De la actividad estratégica Tengo cinco Tengo un crono En ella reside el éxito De la realización De los otros dos componentes De la actividad estratégica De naturaleza transversal Dentro del sistema De la actividad estratégica La competencia del lector Y la alfín Comparten su naturaleza transversal Y en estos lugares Que son llave de acceso y faro Hacia dónde dirigirse Teniendo en cuenta Y reaccionando De forma adaptativa A los cambios tecnológicos E informacionales Del entorno La alfabetización Bien, la competencia del lectora Es la llave de acceso Lo que se ha comentado hoy En ella reside el éxito Porque es la que permite Decodificar Todos los tipos de mensajes No importa el soporte Ni de dónde proveer La alfín Sería el faro En la sociedad de la información Y la alfaca Es el marco académico Para lograr el éxito educativo Solo funcionan en la educación Si son enseñadas En el momento En que son requeridas Por los estudiantes Contexto ¿Sí? No pueden estar fuera Del contexto de la materia En la que están recursando Ni en el currículum Y no pueden ser enseñadas Antes de tener Que ser aplicados Esos conocimientos Al fin Más alfabra ¿Cómo interactúan? Logran que las desventajas Y fortalezas De una Cuberan las deficiencias Y de la otra Y viceversa Su interacción Neutraliza Las debilidades Y amenazas De la aplicación De estas disciplinas Y están trasvasadas Por la competencia Electora Para desarrollar Mis capacidades cognitivas Necesarias Para llegar a El éxito En la formación profesional Y el éxito En el desempeño individual De las personas Involucradas En el proceso educativo La alfaca Depende Representa Y engloba Las características De cada especialidad Disciplinar De la ciencia Se va evolucionando Y cambiando Según los tiempos En que éstas Impongan En su propia Evolución discursiva La alfaca Aporta la perspectiva Necesaria E individual Del marco Disciplinar En el que se aplique La tríada Con todas las características Y peculiaridades Discursivas Y de producción Y uso del conocimiento En el área disciplinar En cuestión Conclusiones Alfin Alfaca Por el desarrollo Y de innovación De los países En vías de desarrollo Requisitos de ciudadanos Activos Integrados con su contexto Y comprometidos Con su medio A eso Era que me refería A lo social Ser parte de la social De la información Y del conocimiento Requiere cambiar El modelo didáctico Y del constructivismo Vimos también Conectivismo Para lograr La aprendizaje A lo largo de la vida Y la alfin Es la herramienta Que permitiría Que los ciudadanos Se conviertan En gestores De sus propias necesidades De información Esta es una cita De Gómez Hernández Desde el 2007 La tría de estrategia Para la generación social Y el conocimiento Está conformada Por la competencia Electora La alfaca Y la alfin Se retroalimenta Necesariamente Por la naturaleza De sus tres componentes Lo cual permite Que sea adaptable A los cambios Paradigmáticos Educativos Culturales Y sociales Requiere de la revisión Y actualización Continua De cada uno De sus componentes Por los avances Tecnológicos Y por cómo Estos afectan A la generación Y difusión Del conocimiento Materia prima De las alfabetizaciones Se encuentra En constante cambio Y puede ser aplicada A una amplia variedad De contextos Se presenta Como una propuesta Integradora Que facilite La formación De las personas Que conforman La comunidad Universitaria En sus diferentes Estadíos de formación Y en los distintos Ámbitos Donde se desenvuelve Personal Se desenvuelve Personaria Y laboralmente Así como La teoría estratégica Requiere de la conjunción De diferentes disciplinas Para llegar a la concreción De su objetivo El trabajo interdisciplinar Y fundamental Para lograr Que se articulen Eficientemente La alfaca Y la competencia lectora Llegué A tiempo Sí Bueno Todo esto Lo que me planteé Cuando me dije Bueno ¿Qué es lo que me va a pasar Después de escucharlos Todo este tiempo? Lo que voy a escuchar De diferentes colegas Me hacen reflexionar Sobre distintos puntos de vista Y más que nada En quietudes huyendo Así que sí Voy a escribirles A todos los que les harán Sus correos Y muchas gracias Por escucharme